Silvia Ceja es tu nombre? Silvia Ceja es mi nombre Vos venías en... En moto, en moto, por la calle Kenar y la señora venía por Avellaneda cuando yo veo que viene la señora porque tengo la luz alta ella, yo frené y me dio paso a mí y yo le dije que con la mano que pasara ella pero como ella me dio paso a mí, yo pasé y encaramos las dos juntas y le choqué la parte de atrás de la bici mi nene, cuando yo atiné a apoyar el pie en el asfalto para la moto y mi nene voló para el lado de aquel producto de la frenada de tu moto? Sí, pero nada de mi moto, mi nene venía atrás mío y voló para aquel lado y se golpeó la pierna y el brazo ¿Tu nene? Mi nene de 8 años, sí Mi nene de 8 años ¿Fue retirado el nene? ¿Tu nene fue trasladado a... Al hospital en silla de ruedas, sí se golpeó mucho la pierna y ahora le dolía la cabeza ¿Y la señora cómo la viste? La pierna también le dolía no se podía mover por la pierna nada más pero después ella hablaba lo más bien, todo me pidió disculpas porque venía ella mal incluso estaba hablando yo con una vecina porque a ella también la semana pasada le pasó que venía con un auto y se le cruzó encima dice que la señora es media despistada para andar en bici yo ya te digo, como ella me dio paso a mí yo pasé ¿Un verdadero accidente? Claro, sí, no, no, un verdadero accidente yo la verdad estoy asustada por mi hijo porque la verdad que... Digo yo una cosa, lo que es el tema de una criatura en la moto, ¿no? La peligrosidad, ¿no? La peligrosidad Sí, 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 aparte yo venía despacio porque yo soy consciente que tengo que poner una criatura y agarra porque venía con casco y veníamos y venía despacio porque como frené antes de la esquina a llegar y la señora me dejó pasar y yo la encaré ella me dejó pasar y yo encaré y ella encaró como si nada encaró Lo peligroso que es, digo, llevar una criatura, ¿no? en la moto, para andar con cuidado, espacio Yo estoy llevando con los nenes y siempre los llevo atrás jamás los llevé adelante porque yo sé las consecuencias Él venía atrás Sí, sí, venía atrás Tengo vecinos, tetivos y todo que yo venía atrás del nene Ojalá que no sea nada ni el del nene ni lo de la señora, ¿no? Sí, puede ser, la verdad porque ahora mi nene quedó con mi cuñada y estoy preocupada porque ahora me tienen parada acá y no sé qué le están haciendo a mi hijo allá Seguro, sí Porque incluso el que tiene otro problema porque le encontraron infección en la cara y no se sabe de dónde es la infección Ah, encima Está todo inflamado, todo Encima ahora el accidente Y ahora el accidente, para completarla Sí, la verdad que sí ¿Sabés la identidad de la señora? ¿Cómo se llama la señora del accidente? No, no, porque no incluso porque mi hijo empezó a gritar y lo vi justito porque cuando hice así lo vi mi nene volar y me preocupé la verdad ahora estoy consciente que me preocupé por mi hijo que la verdad que me importa que es mi nene y la señora no no, 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 no no llegar a hablar con ella, nada Digo, te pido este testimonio como mamá, ¿no? Digo, lo importante es que es ir con cuidado cuando se llevan principalmente criaturas, ¿no? Sí, la verdad que sí porque hay bastantes inconscientes que llevan sus criaturas adelante sin casco, sin nada, la verdad Yo tengo tres criaturas, como te digo y la prioridad mía son mis hijos Seguro, hay que andar despacio cuando andas Sí, incluso yo no es que dimos un gran golpe lo que pasa es que como me dejó pasar la señora pasé normal nos llevamos este golpazo pero la verdad que yo ando bastante despacio No, con él solito Con él solo porque veníamos del dentista por la infección que tiene en la cara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!